Desde el clásico surf hasta caminar sobre el agua dentro de una pelota gigante. Los deportes de verano son cada vez más imaginativos y divertidos. Hoy en Hazte la Lista, los deportes que querrás practicar este verano. Surfboard Si lo tuyo no es deslizarte sobre las olas en una tabla de dos metros, te proponemos el surfboard, que para que nos entendamos es como el hermano pequeño del surf, aunque ya te apetece. Rafting Por si creías que los deportes de verano eran todos en la playa, te informamos que la montaña no está nada mal para vivir aventuras bajando rápidos por el río. Solo necesitas una empresa especializada y unos cuantos amigos. Venga, prepárate a remar. Kite Boogie Para practicar este divertidísimo deporte, solo necesitas una playa muy grande, una cometa especial y un boogie y mucho viento. Aunque nos dé los deportes más fáciles, controlar la cometa te va a llevar un rato, te aseguramos que es uno de los más emocionantes. Waterwalking Y si por un momento quieres sentirte como aquel hámster que tuviste de pequeño, el waterwalking te va a encantar. Te meten en una bola gigante y tú solo tienes que intentar caminar sobre el agua sin caerte. ¿Te parece fácil? Solo te digo dos cosas, rodillas arriba y brazos abiertos. Snorkel No necesitas botellas ni una equipación especial, salvo unas gafas con tubo para respirar y si quieres, unas aletas, para descubrir la increíble vida que se esconde bajo el mar. Además, como es muy seguro, el snorkel puedes hacerlo con niños. Skinboard Y seguimos con los hermanos pequeños del surf, y es que el skinboard es el deporte que más está practicando en las playas este verano. Una tabla pequeña de madera y una orilla con 5 centímetros de agua son los elementos que necesitas para intentar deslizarte por el mar. Si practicas mucho, te aseguramos que acabarás haciendo giros y alguna que otra pirueta. Cañoning Y como sabemos que te gusta el riesgo, por último te proponemos un deporte no apto para personas con vértigo, pero increíblemente apasionante. Descenso de cañones Te prometemos adrenalina, emoción y parajes espectaculares. Rapelar entre cascadas no es algo que se haga todos los días, ¿verdad? Bueno, ahora lo importante, ¿te dará tiempo a practicarlos todos? Cuéntanos tu verano en los comentarios.